Algunos se creen que son fuertes porque gozan de una ventaja por sobre el resto o ciertas situaciones de comodidad que erróneamente lo hacen creer más que los demás o superiores a los demás. Pero ¿sabés quiénes son realmente fuertes? Aquellos que trascienden las dificultades con integridad, con humildad, con amor y con honestidad. ¿Sabés quiénes son los realmente fuertes? Aquellos que cuando son tentados por la discordia, por la hazaña, por la crítica, por la condenación, por el miedo, por la duda, avanzan y siguen adelante amando a todos y a todo el existente alrededor. ¿Sabés quiénes son realmente fuertes? Aquellos que se mantienen leales a su esencia divina de amor y manifiestan ese amor a uno y a pesar de todo, a todos y a todo el existente alrededor. Aquellos que se perdonan y perdonan. Aquellos que ejercen la tolerancia, la paciencia, la misericordia, pero por sobre todas las cosas, el amor en pensamiento, sentimiento, palabra y acción. Fuertes no son aquellos que gritan, elevan la voz o avasallan los derechos del prójimo por tener ventajas transitorias y aparentes. Fuertes son los que se mantienen del lado de la luz del amor manifestado en el acto de amar de forma permanente. Aquellos que respetan a sus semejantes y que respetan su proceso de evolución y aprendizaje. Fuertes son aquellos que no esperan nada de nadie, ni pretenden cambiar nada ni a nadie. Simplemente fluyen con lo que es y aman a todo lo que existe y es. Fuertes son los que se mantienen del lado del amor y ejemplifican con su vida cotidiana lo que significa amar, lo que significa lo divino, lo correcto y el verdadero camino que conduce a la evolución en espíritu y conciencia. Fuerte eres tú, que estás ahí, en esa coordenada de tiempo y espacio, amando a todos y todo lo existente a tu alrededor. Amar es la máxima victoria y tú eres la luz. Te amo allí en donde estés.